Buenas tardes compañeros y compañeras, bienvenido al séptimo encuentro del primer ciclo de videoconferencias Nutrición Hoy. El tema de hoy es soberanía alimentaria y derecho a la alimentación. Este es nuestro último fin de semana, así que nada, agradecerles a todos los que nos acompañaron hasta aquí. La verdad que bueno, creo que se hizo un poco largo, pero cada encuentro muy interesante, enriqueciéndonos de diferentes áreas. Y bueno, la idea nuestra desde la organización era traerles diferentes profesionales que tengan otras miradas diferentes a las que nosotros conocemos. Mi idea y nuestra idea era mostrarles de que hay algo más allá de la nutrición que nosotros conocemos en la universidad. Espero que hayamos podido lograr eso, que se hayan podido también enamorar de la carrera, que seguramente ahora todos estamos tan bajoneados por esta situación. Y bueno, nada, recordarnos lo que es la nutrición, recordarnos cuáles son los ámbitos en los que nos podemos desempeñar. Y por eso también es la idea de este encuentro de hoy. Bueno, les voy a recordar lo de siempre, que es que tengan en cuenta que por el chat va a aparecer el link de acreditación, de asistencia, ¿sí? Lo vamos a mandar más o menos a la mitad de la disertación, o casi al final. Siempre lo mandamos dos o tres veces, así que les pido que estén atentos. Porque bueno, por ahí a veces se pierde. Entonces les pido también que no estén poniendo presente, presente, presente. Porque a veces se pierde el link, y después hay compañeros que no lo encuentran, y el link después se cierra. Y bueno, se cerraron también las inscripciones, entonces. Las inscripciones al ciclo de hoy. A la conferencia de hoy, perdón. Bueno, y les repito que pueden ir haciendo sus preguntas también a medida que vayan surgiendo, que cuando esté hablando la disertante, si le surge alguna duda, hay algo que no entiendan, o si no se escucha, también eso pongan en el chat. Tengan en cuenta que tienen que poner, está la parte que dice chat en vivo, y está la parte que dice chat destacado. Para que les salga todo, 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 tienen que ir a la parte de chat en vivo, para que no se pierdan de nada. Yo sé que hay algunos compañeros que me dicen, bueno, pero queremos prestar atención a la disertación, pero es un ratito nomás el tema del link. Cuando por ahí también ya se acaba y empiezan el tema de las preguntas, y ustedes se olvidaron, sepan que el link está ahí, o sea, lo buscan un ratito, se inscriben rápido y siguen atentos, ¿sí? Bueno, los que no se pudieron inscribir por alguna inconveniente, lo que sea, de internet, luz, o lo que fuere, después nos mandan un mail, así lo tenemos en cuenta, así hasta hoy o mañana, así después nosotros lo agregamos a la planilla. El mail es capsalud.unsalta.gmail.com. Y bueno, empecemos nomás entonces. La disertante que nos acompaña hoy se llama Mercedes Paiva. Ella es licenciada en nutrición, magíster en diseño y gestión de políticas y programas sociales, especialista en políticas, evaluación y gerencia social, docente ascripta en la educación en nutrición y docente en cátedra libre de soberanía alimentaria, docente de prácticas de salud pública, secretaria adjunta de la Federación Argentina de Graduados de Nutrición, directora de planificación de políticas alimentarias en el Ministerio de Desarrollo. Y bueno, y muchas cosas más que ahora ella nos va a contar. Buenas tardes, Mercedes. Hola, hola a todos. Hola Florencia, Camila, Héctor Lourdes y bueno, todos los que nos están viendo desde la universidad. Primero saludarlos, agradecerles la invitación, este espacio de conversación que está propiciado desde la cátedra y desde este espacio estudiantil de la universidad. Y bueno, un gusto para mí entrar en esta conversación con todos ustedes. Bueno, a ver, entonces empezamos con el tema de hoy, que es soberanía alimentaria y derecho a la alimentación. No sé si vas a compartir pantalla ahora o cómo vas a hacer. Sí, sí, sí. Así empezamos. Exacto. Bueno, para empezar, entonces. Empezar por el principio. Bueno, lo primero mientras voy encontrando a dónde tengo que estar es hablarles un poco sobre este asunto de los conflictos de interés. Sí, yo, como dice el currículum, soy todo eso que las chicas dijeron. Y ahí es donde me desempeñé. Pero bueno, una de las cosas que por ahí es importante cuando uno habla desde las cuestiones de la nutrición y de la ciencia es poder hacer esta declaración de conflictos de interés y bueno, decir de qué uno vive, básicamente. Y bueno, eso es como el punto que viene a contar esto, ¿no? Que es que yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social y que durante estos últimos 15 años fui profesional concursada concursada en este lugar, en el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y que ahora me desempeño como directora de Políticas de Seguridad Alimentaria. Y además trabajo en la Universidad de Buenos Aires en un cargo concursado en la Cátedra de Educación Alimentaria y en la Universidad de El Salvador en las prácticas de nutrición comunitaria. Además, estos son los cargos rentados de los que yo vivo y después también hago trabajo voluntario tanto en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA Nutrición como de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Agronomía también de la UBA. Y como ustedes dijeron, soy Secretaria Adjunta de Fagrán también un cargo ad honorem que tiene que ver con la defensa de nuestros intereses profesionales. Bueno, todo esto solamente para ver si habían descubierto la imagen que les estoy mostrando. La voy a poner un poquito más grande a ver si logran ver de qué se trata. Creo que a esta altura ya tal vez descubrieron que no es simplemente una góndola pero tengo un poquito más para mostrarles a lo que se hace un poquito más claro. Bueno, este es este artista que se llama Louis Bolin que hizo esta serie que se llama El Hombre Invisible que estuvo expuesta en el Cell Pompidou en 2017 y que a mí me trae la idea más concreta que encontré respecto de la diferencia entre el derecho a la alimentación y el derecho al comercio. Esta cuestión de si los alimentos son buenos para comer o son buenos para vender si los alimentos son un derecho o si los alimentos son una mercancía. Como hasta ahora no encontré una imagen mejor es la que estoy usando en muchas de las charlas que doy porque me parece que condensa de una forma muy clara esta cosa de que los niños, por ejemplo como son estos dos que elegí para la serie se vuelven invisibles ante los intereses del mercado. Bueno, por un lado tenemos una góndola de alimentos y por otro lado una de bebidas que también invisibilizan las necesidades del derecho a la alimentación de los niños. Tengo para compartir con ustedes esta otra imagen de Emilio García que es este pobre conejo que se encuentra aquí ante la disyuntiva de elegir una de todas estas zanahorias que es como se siente como nos sentimos muchos de los consumidores cuando tenemos que elegir un alimento solo con la información que hoy nos brindan los envases y el etiquetado o el rotulado en donde si las miramos con detenimiento encontramos que los ingredientes suelen ser bastante parecidos entonces todos tienen los mismos conservantes muchos de los mismos colorantes todos tienen distintos tipos de aditivos que los hacen estables y hacen que puedan estar en el mercado expuestos y trasladados y que sean de larga duración así que bueno esta es un poco la idea de empezar a pensar este derecho a la alimentación con estas imágenes entonces por un lado los elementos que incluyen el derecho a la alimentación van a incluir la disponibilidad la accesibilidad física y económica a los alimentos la adecuación a las necesidades de las personas y la sostenibilidad o sustentabilidad en el tiempo entonces decimos que el enfoque de derechos constituye el marco conceptual para el desarrollo humano basado normativamente en principios y estándares internacionales de derechos humanos operacionalmente dirigidos a respetarlos protegerlos y satisfacerlos lo que intenta este enfoque de derechos es integrar la legislación los programas los planes y los proyectos en el sentido del proceso de desarrollo humano de los países y de las personas es decir que cuando hablamos del enfoque de derechos de lo que estamos hablando es de una dirección que nos estamos trazando y decimos bueno para qué lado es hacia donde tendríamos que avanzar y lo tenemos que medir con estándares internacionales es por eso que muchas veces desde los mismos nutricionistas insistimos tanto con que queremos información con que queremos información de calidad con que se puedan hacer las grandes encuestas que lo que nos hacen es describir el estado de la población y esos son los estándares internacionales en los cuales una dice bueno esta población tiene más o menos mortalidad tiene más o menos incidencia de tal o cual enfermedad o de tal o cual condición y en base a eso tomar decisiones o las mejores decisiones posibles respecto de hacia qué lado van los programas planes y proyectos en esa en esa sociedad y aquí una imagen también de el buen vivir que es la tapa del libro de la cátedra de soberanía alimentaria de la UBA en donde la madre tierra es la que sostiene el desarrollo de las personas entonces ¿qué derechos incluyen el derecho a la alimentación según nuestra constitución en su modificación del año 94 y todos los tratados nacionales e internacionales que Argentina firmó? Por un lado el derecho a una alimentación nosotros decimos a una alimentación sana, segura y soberana y vamos a volver sobre este tipo de alimentación al acceso a la información a la educación al desarrollo a disfrutar de los beneficios del progreso científico y a la equidad de género estos son los derechos principales en los cuales generalmente los licenciados en nutrición trabajamos en algunos casos para garantizar la alimentación directamente en otros casos para garantizar que las personas tengan la mejor información para tomar decisiones respecto a su propia alimentación a la educación de los niños pequeños de las familias de las madres desde el embarazo y sobre todo en los primeros años de vida de los niños niñas y adolescentes al desarrollo y por otro lado esta parte del progreso científico hace que nos ponga bien en cuestión a los que hemos tenido la suerte de pasar por la universidad sabiendo que todas las investigaciones y trabajos que hacemos tienen que terminar redundando en el beneficio de la población o sea que grandes investigaciones trabajos estudios que no lleguen a la población de los que la gente no puede apropiarse sigue siendo una dificultad y por otro lado las cuestiones de equidad de género que en el derecho a alimentación se ven muy claros y entonces vemos que por ejemplo en algunos lugares las niñas padecen más desnutrición o los niños padecen enfermedades asociadas al género como también la sociedad protege algunos grupos y deja a otros más desvalidos como por ejemplo las niñas jóvenes y adolescentes respecto al resto de la familia cuando lamentablemente hay que elegir de qué manera se distribuyen los alimentos al interior de las familias de equidad de género en la producción de alimentos y en el espacio que ocupan las mujeres en la producción de alimentos sobre todo los que sabemos que están más indicados para la población entonces vamos a ver que encontramos tres conceptos que están muy cercanos por un lado el del derecho a la alimentación que es el concepto legal por otro lado el de la seguridad alimentaria que es un concepto más técnico que lo que hace es describir los aspectos en los cuales es necesario trabajar para garantizar este derecho a la alimentación y que no debe confundirse con la inocuidad alimentaria sino que estamos hablando de la seguridad en el sentido de la suficiencia la calidad el acceso etcétera y la soberanía el lo que pasa no entiendmo porque está muy rata y el de la eso que esto Gracias. Problemas técnicos, yo hasta eso les voy a ir leyendo unas preguntas para que vayan pensando un poco lo que es el tema. Por ejemplo, unas preguntas. Bueno, son unas preguntas relacionadas a este tema, ¿sí? Lo que es la soberanía alimentaria. Un poco, bueno, Mercedes ya nos introdujo en lo que es el tema, obviamente falta, hay un problema técnico, pero yo les voy dejando unas preguntas disparadoras para que ustedes vayan también pensando, para que al final de toda esta conferencia, si no les resolvieron estas preguntas, se las podamos preguntar, se las podamos hacer, ¿sí? Una de las preguntas dice, ¿en qué instancias del Estado debe decidirse el etiquetado frontal? No sé si ustedes conocen lo que es el etiquetado frontal, por ejemplo, en un país como es Chile, que ellos tienen, adelante de todos los alimentos, un etiquetado que, bueno, generalmente es negro, que dice, por ejemplo, alto en grasas, alto en carbohidratos, o sea, al estar en negro, al estar en forma llamativa, como que te alerta de cierta manera, ¿qué es lo que vos estás consumiendo, sí? Que ese alimento que vos estás consumiendo, por ejemplo, una galleta, un alfajor, es alto en grasa, es alto en carbohidratos, entonces es como que de cierta forma te llama la atención, ¿sí? Otra de las preguntas disparadoras es, por ejemplo, ¿cómo está cambiando el sistema alimentario con desmaterialización, digitalización y financiarización de la producción de alimentos? Eso como para que lo tengamos en cuenta también, en sí, lo que es la industria alimentaria, como decía Mercedes, si estos alimentos que estamos actualmente consumiendo, ¿son buenos para alimentarnos, para nutrirnos, o son buenos para comerciar? Después, también para pensar, nosotros en la soberanía alimentaria tenemos lo que es disponibilidad, entonces, o es uno de los pilares. Entonces, ahí, ¿qué se puede hacer para prevenir el hambre después de la pandemia? Eso también para que lo vayamos pensando y reflexionando un poco. Y ahí, ¿ustedes piensan que hay soberanía alimentaria en Argentina? Todo esto, como les digo, para que vayamos reflexionando, para que escuchemos la disertación y después ver si estas preguntas fueron respondidas, qué responderíamos a estas preguntas. Después, ¿qué podemos hacer nosotros como estudiantes de nutrición para contribuir a garantizar el derecho a la alimentación? Como decía Mercedes, bueno, entendiendo la alimentación como un derecho que es de todos, de todas, que todos necesitamos alimentarnos, todos necesitamos nutrirnos, pero con alimentos que sean de calidad. Más que nada, nutricional, y a la vez respetando también nuestros gustos, nuestros hábitos, teniendo en cuenta cuáles son los alimentos de estación. Después, también, ¿qué lugares de trabajo hay para el licenciado de nutrición en estos aspectos? Bueno, acá Mercedes me está diciendo que ya se está podiendo conectar, es cuestión, bueno, de aceptarla en la reunión. Pero bueno, como les digo, esas preguntas son como para ir reflexionando. Ahora, bueno, ya volvió Mercedes, así que los dejo con ella de nuevo. Y bueno, siempre pensar en cuál es nuestro rol como estudiantes de nutrición, como futuros nutricionistas, en construir con la soberanía alimentaria. Ahora sí, ya volvió. Hola Florencia, decime hasta dónde se escuchó, porque yo la vi que Camila entró y se quedó congelada, y ya, no sé si llegué hasta acá. Lo que pasa es que en YouTube, como que está un poco más atrasado. Así que ahora me fijo bien. Llegó hasta este, a ver. Sí, hasta ahí hemos llegado. Bien. Entonces, solo retomar un poco este, que el último concepto, que es el de soberanía alimentaria, es el concepto político, el que pone en juego nuestra idea de qué sistema queremos apoyar cada día, cuando estamos consumiendo todos los días, si consumimos local, de la agricultura campesina, indígena, familiar, o si queremos consumir de los grandes holdings y los supermezcadistas. Bien. Vamos a darnos una vueltita por los datos. Sí, a veces los datos terminan de darnos como mucha claridad sobre cómo está la situación de la población. Respecto de anemia, datos rápidos. Las mujeres, el 30% de las mujeres que están embarazadas están con anemia. Y en los preescolares, niños pequeños, el porcentaje total de Argentina es alrededor del 16%, y el lugar en el que peor está la prevalencia de anemia es en Chaco, con un 36%. Y en menores de dos años vemos que uno de cada tres presenta anemia. Estos son datos del 2005 y estamos esperando los datos nuevos de la ENIS respecto de esto. Esta encuesta es la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud que se hizo en el 2018-2019, y cuyos datos se publicaron el año pasado, parcialmente, y nos dice que los niños y niñas menores de 5 años presentan cada 10, no, presentan bajo peso, 1,7%, o sea que si es menos de 2,3%, no está presentando un problema epidemiológico, es decir que el bajo peso no sería un problema de salud pública, si bien tenemos que pensar en qué le pasa a cualquier niño que encontremos que esté por debajo de estos percentilos, epidemiológicamente que sea 1,7% es un número que es aceptable, lo mismo el de la emaciación que es 1,6%, y la baja talla que ahora es 7,9% y que llegó a ser 8,5%, es decir que está bajando de esta medición del 2019 comparada con la de 2005, estos 14 años de diferencia, pero que igual está marcando que los niños tienen un retraso de la talla respecto de la esperable, o sea que hay una afectación de la talla de los niños y las niñas respecto de lo que es esperable, vieron que las tablas de OMS lo que representan son las formas en las que los niños crecerían si estuvieran en las mejores condiciones posibles, es decir, con los controles de salud, con la vacunación al día, en casas en donde no se fume, en donde se respeten ciertos parámetros, entonces que coman la comida que se come tradicionalmente en esa población, y en todos los continentes se vio que los chicos crecen igual, es decir, que haya un retraso de la talla es llamativo, y es, estamos esperando 2,3 y tenemos 7,9, o sea que la tasa está por 3 de lo que esperábamos, y el exceso de peso es 13,8, cuando antes estaba cerca del 10, es decir, que está en aumento, y cada 10 niños y niñas, 1,3 está presentando sobrepeso y obesidad antes de los 5 años. ¿Qué pasa con los escolares? Entonces con los niños hay un programa grande que se llama ProSane, que mide a los niños y vemos cómo están peso para la talla, y lo que vemos es que en el total país la baja talla representa en primer grado el 7% y en sexto grado el 4%, y que el sobrepeso y obesidad está entre el 20 y el 25% promedio país, por región ven que en el NOA, que es lo que me parece que a ustedes les puede interesar bastante, en primer grado el 16% presenta sobrepeso y obesidad, y en sexto el 19%. Y si ven la primera columna, lo que ven es que en el total país aparece un dato de hipertensión, una cosa que es sorprendente, porque no esperábamos encontrar niños con hipertensión a los 5 años o a los 6, y vemos que el 5% ya presenta hipertensión, obviamente asociado con otros factores de riesgo, como el sobrepeso, sedentarismo, el tipo de dieta que llevan, y el 8% en los niños cuando terminan la primaria en sexto grado. Entonces, para los escolares en ENIS, lo que vemos es que cada 10 chicos, 2 tienen sobrepeso, 2 tienen obesidad, y 2 tienen sobrepeso, 2 tienen obesidad, y 6 están normopeso. Es decir, que lo que nos encontramos es 41,1% de exceso de peso. Esto viene también aumentando. Para los que dicen que el exceso de peso en los niños escolares es un asunto de las ciudades, o de las grandes ciudades, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta Capital. Traje algunos estudios publicados en la revista de la Sociedad Argentina de Pediatría, este, por ejemplo, que mide peso, talla, índice de masa corporal, niños y niñas huichis, en Formosa, del año 2018, donde vemos que el exceso de peso es el 33%, en una población muy alejada de las grandes ciudades, que evidentemente ha tenido un cambio en los hábitos alimentarios, que los ha llevado también a tener un exceso de peso similar a los que describe la ENIS. Por otro lado, aparecen los datos estos de hipertensión en distintos estudios, por ejemplo, en este que se hizo en Córdoba Capital, en donde una muestra de niños, el 4% presentó hipertensión, y este, que se hizo en la Casa Cuna, es un hospital del sur de la capital federal, que atiende en general niños no solo de la capital, sino también del Gran Buenos Aires, y vemos que allí la prevalencia de hipertensión es de casi el 10%. Es decir, que tanto los niños pequeños, hasta 12 años, como los que son un poquito más grandes, que son los que estudia esta encuesta mundial de salud, de las cuales ya tenemos dos, y próximamente vamos a tener una tercera, en donde vemos que claramente el sobrepeso de obesidad en la adolescencia sigue siendo más o menos igual, alrededor del 30%. Lo mismo pasa con el consumo de frutas, que viene descendiendo, y el consumo de comidas rápidas que se mantiene. Hay un leve aumento de la cantidad de frutas que los niños, los adolescentes comen. Pero veamos qué pasa con los adultos. Para los que piensan que no importa que los niños tengan sobrepeso y obesidad, sino porque en un momento van a pegar el estirón, y entonces van a tener un peso adecuado. Veamos qué pasa con estas enfermedades no transmisibles, como el sobrepeso, la obesidad, las enfermedades cardíacas, la diabetes, la hipertensión, y como este tipo de enfermedades, que son las azules oscuras, ocupan el 34% de todas las causas de pérdida de años de vida en el mundo, y en las Américas el 55%, pero en Argentina esto es el 67%. Es decir que es bastante más alto que en el resto de los espacios comparados. Entonces, 7 de cada 10 personas pierden años por enfermedades crónicas no transmisibles. En Argentina, las enfermedades no transmisibles causan alrededor del 80% de las muertes. Entonces, la encuesta nacional de factores de riesgo, que lo que hace es ver cuáles son las condiciones de salud de los adultos, en 2013, nos decía que el sobrepeso más la obesidad era del 57%, es decir que cada 10 personas, casi 6 presentaban exceso de peso, 4 con sobrepeso, 2 con obesidad. En la del 2018, vemos que cada 10 personas, la encuesta nacional de factores de riesgo dice que el 66,3% presentan obesidad, es decir que aumentamos casi un 10%, y si lo comparamos con la ENIS del 2019, que es la del año siguiente, vemos que la diferencia es muy poquita, de un 1 y piquito por ciento, es decir que debemos estar allí entre el 66% y el 67% de sobrepeso y obesidad para los adultos. Bien, esta es la situación en general de cómo estamos las personas, pero esto se debe un poco también al sistema alimentario que tenemos y a la pérdida de diversidad que hemos tenido. Entonces, si miramos este cuadro, vemos que arriba tenemos los alimentos, entonces vemos los distintos tipos de, no sé, maíz, repollos, tomates, bueno, distintos tipos, y hace 80 años había de cada uno de estas 500 variedades, 600 variedades, 800 variedades, y vemos las raíces de este cuadro y vemos que de algunos de estos cereales, legumbres, por ejemplo el maíz, de 400 y pico quedamos en 12, o del tomate de 500 y pico quedamos en 9, y si lo llevamos a la Argentina, esto es menos, hay muchos tipos de tomate que se cultivaban en distintas regiones que han sido reemplazados por estos tomates larga vida, que tienen, bueno, capacidades de resistir el frío, etcétera, etcétera, pero que no están adaptados a las condiciones de cada uno y que además tienen sabores diferentes. Pero esto no es solamente respecto de la población en general, sino que esto se está dando vuelta. Este cuadro lo que muestra es el consumo de cereales, carnes, frutas y hortalizas. Hace 40 años la gente comía toda parecida, ven como el cuadro del medio, entonces la gente comía un poco de cereales, un poco más de carne y un poco más de hortalizas. Pero antes los pobres, los de la clase media y los de las clases altas comían más o menos las mismas proporciones, pero con distintos ingresos. Esto a partir de la década del 90 se da vuelta y vemos como los pobres empiezan a comer más cereales, menos carne, menos frutas y verduras, como la clase media continúa con esa curva que venía de antes y como los que son de clases acomodadas comen menos cereales, una cantidad de carnes conservadas y muchas más frutas y verduras. Entonces, seguridad o soberanía alimentaria. Entonces lo que les ofrezco acá son unas cuantas fotos que nos muestran distintas formas de producir. La diferencia más grande que encontramos en esto es las fotos en las que no hay gente. Las fotos en las que no hay gente, las fotos en las que no hay un agricultor o una agricultora, una persona cultivando, se relacionan más con las ideas de seguridad alimentaria que han estado creciendo respecto de que es necesario que haya cada vez más alimentos porque la población aumenta y crear la falacia de que que haya más alimentos va a frenar la dificultad que tienen algunas personas para acceder a los alimentos. Eso ya vamos a ver que sabemos que es una falacia porque nunca como ahora hay esta cantidad de alimentos y sin embargo nunca como ahora hay la cantidad de personas con necesidades básicas insatisfechas que no acceden a una alimentación saludable, que tienen hambre o que presentan distintas formas de malnutrición. Comparado con las otras imágenes de las que vemos gente, gente de lugares muy diversos, granjeros de Estados Unidos, un criador de cerdos de Ucrania, una señora con sus repollos también en Ucrania, un cultivador de maíces en Mali, cultivadores de girasol, cultivadores de bananas en Bangladesh, de trigo en África, unas mujeres que cultivan distintos tipos de cereales en Juy. Entonces vemos que hay una cara que presenta la soberanía alimentaria que es la de los agricultores, de las y los agricultores. Porque la soberanía alimentaria lo que pretende es que los países elijan la forma en la que se producen los alimentos teniendo en cuenta el medio ambiente, el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas que la cultivan y el cuidado de los consumidores. Entonces, en este cuadro vemos que el derecho a la alimentación pone en tensión la relación entre el Estado, el mercado, que tiene un pedacito pequeño, y las organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo un santo de estudiantes, una universidad, una asociación de profesionales, un sindicato, que pueden estar pensando en todos los otros elementos que van a tener que ver con el acceso al derecho a la alimentación, a esta garantía del derecho a la alimentación. Vemos que hay 23 elementos ahí alrededor que tienen, por ejemplo, la política energética. Entonces, si nosotros pensamos en la producción de maíz como un alimento, pero al mismo tiempo se está produciendo biodiesel a partir de ese maíz, entonces lo que vamos a ver es que hay una competencia entre los tanques de nasta de los autos y los estómagos de las personas por acceder al alimento. Lo mismo la propiedad intelectual, en donde hay una pretensión de que 6.000 años de cultivo de las semillas por un agregado de determinada variedad, gen, lo que sea, sea patentado y que haya que pagar regalías por cultivar la tierra. Cuando hace años que los agricultores vienen protegiendo y generando semillas adaptadas a los climas y a las mejores condiciones de producción. Bueno, los medios de comunicación que hablen o no hablen de estas cosas, ¿cuántos de nosotros nos hemos enterado de las pugnas que hay por el etiquetado frontal, por la ley de semillas, por las leyes de acceso a la tierra, por la ley de agricultura familiar? Si los medios no informan sobre esto, no nos enteramos. El acceso a los recursos productivos como son la misma tierra, el agua, los recursos financieros que son necesarios para poder emprender, mejorar los cultivos, la seguridad social, las distintas formas de protección del trabajo, los medios de producción, la asistencia a la vivienda, la educación, a la salud, que hacen que muchos agricultores sientan que la infraestructura no es adecuada, no es segura y prefieran mudarse a las ciudades y cambiar las formas en las que viven y producen. Bueno, hay distintas cosas, este cuadro está disponible también en el libro de soberanía alimentaria de la cátedra y pone especial descripción en cada uno de estos elementos. Entonces, volvemos a la pérdida de diversidad. En este momento de las 7.000 especies animales que fueron domesticadas, pasamos a tener solamente 5 que sostienen el consumo proteico, como son la vaca, el pollo, el cerdo, el cordero y los peces. De todos los vegetales de las 400.000 plantas superiores que fueron domesticadas, 300.000 fueron comestibles, pero de esas cada vez se fue achicando más hasta que quedamos con 15 vegetales que son el 90% de todo lo que comemos y entre los cereales solo 3, trigo, arroz y maíz. El 90% de lo que comemos directa o indirectamente tiene estas 3 cosas y esto lo vemos también con los datos de consumo de la ENIS del 2005 que los del 2019 todavía no está procesado pero que nos mostraba que claramente entre todos los cereales lo que más nosotros consumíamos era arroz, maíz, trigo, harina de trigo, fideos y otros derivados del trigo. Otra cosa que también es interesante es este estudio que produjeron en base a datos de la ENIS viendo el consumo de nutrientes que hacen los niños menores de 2 años. Muchas veces nosotros pensamos bueno, los ultraprocesados los comemos los grandes, los grandes elegimos si queremos o no comer esto o aquello. sin embargo lo que vemos en este estudio es que un porcentaje enorme de lo que los chicos menores de 2 años consumen son ultraprocesados. Entonces, si bien nosotros en todos los quintiles de ingresos es decir, que no son solamente los chicos pobres sino que en todos los quintiles de ingresos vemos que ocupa un porcentaje altísimo muy cercano al 50% de alimentos ultraprocesados antes de los 2 años. Entonces, acá está la leona muy enojada con el león diciéndole Alberto, por favor, ¿tú sabes la de azúcar que le ponen a eso? Y eso no es más que un niño criado en cualquiera de nuestras ciudades. Bien, vamos a ver entonces qué es lo que estamos comiendo. Dice Fischer que lo que estamos comiendo son OCHNIs, Objetos Comestibles No Identificados. Los OCHNIs son alimentos que repiten la misma cantidad de ingredientes. Muchas veces uno entra a un supermercado y ve cajas diferentes de diferentes colores con diferentes anuncios y cuando se va a la parte de ingredientes resulta que casi todos tienen jarabe de maíz de alta fructosa, los mismos conservantes, los mismos acidulantes, los mismos despesantes, que todos tienen algún tipo de escama de soja, de mandioca, etcétera, etcétera. O sea que al final nosotros creemos que estamos comiendo papas y estamos comiendo harina o harina de soja, creemos que estamos comiendo patitas de pollo y lo que estamos comiendo es algo de pollo pero con un montón de carga de otras cosas y lo que pone en tensión este asunto de los ovnis es la cultura alimentaria y la diferencia entre la gastronomía como el espacio en donde lo que comemos tiene un arraigo en la cultura, en el gusto, en el gusto compartido versus la gastroanomía. Así que es esta cosa en la que al final en todo el mundo todos comemos lo mismo porque vayas a donde vayas estas papas fritas están, esta gaseosa está, este snack está, este dulce está. Es decir que se borran las especificidades y las particularidades de producción de gusto para generar un gusto homogéneo. Se nos enseña a gustar lo que es muy dulce, lo que es muy salado, lo que tiene determinada palatabilidad y vamos perdiendo el gusto por otras cosas y no nos enseñan a gustar otras cosas. Entonces, existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen acceso físico y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y preferencias para llevar una vida activa y sana. Esto dijo la cumbre mundial de la alimentación en el 96, pero la vía campesina estaba fuera de esta reunión diciendo otra cosa muy distinta que es que la soberanía alimentaria constituye el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas de producción, de distribución y de consumo de alimentos para garantizar la alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población. Entonces, este concepto político nos pone de cara a pensar determinadas cosas. Por ejemplo, la mirada de género. No hay forma que pensemos el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria sin pensarnos en esta mirada de género porque no hay ninguna acción política o programa social que sea justa si no tiene mirada de género. Si no nos ponemos los anteojos de género, generalmente lo que hacemos cuando instalamos una política o una acción cualquiera sea es reproducir los sentidos comunes de la forma en la que fuimos criados. Entonces, es muy importante todo el tiempo hacer las cosas y volver a preguntarnos si es justo, si no es justo, si estamos midiendo, si no estamos midiendo, de qué manera estamos llegando a los distintos colectivos, de qué manera estamos siendo o no siendo equitativos en la forma en la que estamos diseñando esta política. Hace dos años, año y medio, nos visitó la observadora del derecho a la alimentación de Naciones Unidas y de Argentina dijo, ya hace dos años venía llamando la atención sobre esto y dijo que cada vez más personas en Argentina concurren a comedores, que hay un impacto negativo en la calidad de los alimentos que se ofrecen por el aumento de los precios de los alimentos. Piensen ustedes que el precio de los alimentos nacional compite con el precio internacional de los alimentos porque los alimentos no son otra cosa que mercancía. Entonces, compiten por el mejor precio posible. Que hay áreas rurales y otras con migrantes que nos llegan la Asignación Universal por Hijo y otros subsidios. Que hay que prestar especial atención a las mujeres rurales y a la agricultura familiar. Que hay espacios donde hay mucha sequía y deforestación. Que hay una... En Argentina tenemos el triste récord de ser uno de los países que tenemos la mayor cantidad de comida ultraprocesada incluida las gaseosas por persona. y que deben tomarse todas las medidas necesarias para proteger las condiciones de vida más vulnerables y de la clase media ante la crisis. Esto fue hace 18 meses antes de la pandemia. Antes de que no pudiéramos cubrir nuestras necesidades diarias como lo hacíamos antes siendo que el 33 34% de la población hace tareas informales laborales y que esto con la pandemia se ve cortado incluidos muchos de nuestros colegas licenciados en nutrición que facturan sus actividades y que también se encuentran con un corte en sus ingresos pero a esto le tenemos que sumar que nosotros venimos de este lugar epidemiológico en donde hay un porcentaje altísimo de personas con sobrepeso y obesidad y que aún en pandemia no han parado de deforestar no han parado de talar y no han parado de fumigar en ningún lugar porque todos nosotros estamos encuarentenados pero ni los aviones fumigadores ni los camiones que deforestan han parado entonces la Cepal publicó hace unos 15 días un protocolo que dice que tenemos que hacer para prevenir el hambre después de esta pandemia la de coronavirus que no es otra cosa que una forma de pensar que este sistema alimentario este sistema de producción este sistema basado en el patriarcado y en el capitalismo salvaje nos lleva más que a espacios en donde el ambiente y las personas y los animales sufren entonces la prevención de esto para la Cepal tiene que ver con sostener el ingreso básico de emergencia ya sea una asignación universal u otra reforzar los programas de alimentación escolar que en Argentina ya se hizo apoyar los subsidios monetarios o donaciones de alimentos que en Argentina se está haciendo sostener el apoyo financiero a las empresas agropecuarias pero sobre todo la agricultura familiar que ese es un déficit de Argentina ajustar los protocolos de sanidad y salud para que no haya problemas con los mercados abastecedores mayoristas y minoristas expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción pero sobre todo la autoproducción como en Argentina es el programa Pro Huerta asegurar el financiamiento y la asistencia técnica y de insumos a los agricultores y pescadores artesanales y por último tres medidas más que tienen que ver más con asegurar la producción y el financiamiento de la estructura de distribución y comercialización de alimentos entonces el Estado como garante debe respetar garantizar y adaptar medidas para hacer efectivo el derecho a la alimentación por un lado hay que garantizar la disponibilidad por otro lado la accesibilidad física y económica la adecuación cuantitativa cualitativa cultural y sustentable y cuando esto no se da poder exigirlo judicialmente reconociendo y apropiándose de estos derechos es decir que muchas veces el lugar donde el Estado trabaja es en la accesibilidad física y económica en donde aparece una tarjeta alimentaria o aparece algún tipo de compensación para que la persona acceda al alimento sin embargo la adecuación cultural la sustentabilidad son detalles que el Estado no debería dejar de estar mirando entonces por un lado necesitamos ver cuál es el patrón de consumo de alimentos y cómo se está desplazando la dieta tradicional de alimentos frescos a un incremento desmedido de los ultraprocesados que son alimentos altos en hidratos de carbono en proteínas en hidratos de carbono en calorías en sal y en azúcar la disminución de los vegetales frutas legumbres carnes y leche en la dieta el aumento de los preelaborados los cárnicos los amazados los jugos las gaseosas las comidas listas para consumir hay una encuesta y un trabajo hecho por Emilia Zapata sobre sobre consumo de alimentos muy interesante en donde a la gente se le está preguntando si si cocina en casa si hace comida casera y en muchos casos dicen que sí pero miren que interesante que lo que dicen es que sí pero por ejemplo compran una prepisa le ponen una salsa de sachet y le agregan un queso y dicen que eso es cocinar casero o sea que también se están borrando los límites entre lo que se considera casero si un bizcochuelo en casa se hace con harina huevo azúcar y o de una cajita más leche entonces ahí vemos también que hay una baja en la ingesta de vitamina A C fibra y calcio y cambios en el patrón alimentario con mayores efectos en los hogares de menores ingresos lo único que nos queda en este caso es hablar sobre la necesidad de políticas públicas para mejorar esto porque si dejamos esto en la autorregulación de las empresas o en la oferta que pueden hacer la industria de mejorar estas condiciones no va a pasar nada va a seguir pasando lo que está pasando y van a seguir empeorando todos los indicadores que estamos contando entonces se hizo una jornada en diputados para ver cuál es la función del Estado para ver cuál es la claridad de la información del consumidor discutir el sistema de rotulado y ver si con la industria hay que negociar o hay que normatizar si miramos cuál es el mercado alimentario en Argentina hay cuatro cinco grandes empresas que manejan toda la alimentación que comen y hay una concentración monopólica que lo que hace es que no sólo produzcan alimentos sino que produzcan alimentos medicamentos otros tipos de productos y que sea la misma empresa que produce una cosa y la otra pero además vemos que hay una concentración monopólica entre los que producen las semillas los químicos los fitoquímicos y los que producen y comercializan alimentos entonces de un lado tenemos a Bayer a Dow a Singenta a Dupont bueno Monsanto que ahora está Bayer Monsanto y del otro lado tenemos las grandes empresas alimentarias y los grandes holdings de supermercados y esto es un espejo casi perfecto en el que los consumidores no encuentran una elección verdadera así que no hay realmente opción de consumir otra cosa sino vamos hacia otras formas de consumo y además aquí tenemos algo bastante interesante que es un estudio que se hizo en España sobre las formas que esta empresa hacía para apoyar las investigaciones y los congresos de distintas organizaciones incluidas las de nutricionistas las de médicos nutricionistas distintas empresas y como vemos que eso genera conflictos de interés entonces ¿cuáles son las alternativas? por un lado las ferias soberanas estas ferias en donde se acerca el productor al consumidor y donde basados en redes de confianza podemos saber de qué manera están producidos los alimentos si son o no agroecológicos y saltearnos a los intermediarios saben ustedes que en los grandes supermercados a las frutas y verduras se les suele poner un porcentaje altísimo de ganancia y a los productores se les paga 90, 120 180 días entonces estas formas de compra que son las compras directas entre el consumidor y el productor lo que hacen es que se les pague un precio justo a los productores que están produciendo alimentos que no nos enferman y que guardan respeto por el agua la tierra los productores que no haya niños involucrados en esa producción y en los mismos consumidores la otra forma de resguardar el derecho a la alimentación es un etiquetado que garantiza el derecho a la información estos son los sistemas que hoy están en pugna los sistemas que están en pugna son los etiquetados informativos como los que ya voluntariamente están poniendo los distintos productores de por ejemplo bebidas gaseosas o los de advertencia como vemos que son el semáforo o los octógonos negros como hay en Chile que ustedes ya conocerán y los de resumen como estos que vemos abajo como el Nutri-Score en donde encontramos que suman o restan puntos de acuerdo a si tienen elementos que no sean buenos para la salud pero si tienen algún agregado como calcio vitaminas o algún tipo de beneficio suman puntos y esto confunde mucho a los consumidores de manera que las formas hay otros sistemas vemos acá el de la llave el del tilde bueno otros que están en distintos lugares del mundo vemos acá que en muchos lugares del mundo es voluntario el agregado de este etiquetado frontal de alimentos pero en los lugares donde es obligatorio vemos en Chile ahora en Perú en Ecuador que tienen el semáforo en México que tenían el GDA pero que ahora lo están cambiando y en Uruguay que están con también los octógonos negros con la intención de ponerlos en funcionamiento pronto y van a Argentina y Brasil que estamos con estas tensiones que ahora vamos a ir describiendo entonces el etiquetado frontal lo que nos dice es nos da una advertencia y dice esto es alto en alto en azúcar alto en sodio alto en grasas saturadas alto en calorías esto es entendido por niños muy pequeños por los consumidores medios altos y bajos o sea que no importa si las personas han tenido un alto grado de educación o no igualmente entienden el etiquetado es decir que ya hemos visto que la claridad en el envase hace que cambie la intención de compra de las personas los consumidores cambian la idea que tenían sobre un producto de acuerdo a la cantidad de octógonos negros que aparezca en el envase entonces ¿qué dice la industria de esto? dice que los niños se van a traumar porque van a ver en sus galletitas favoritas los octógonos negros bueno esto no no reviste ni siquiera una reflexión pensemos que hay niños que tienen 5 años y tienen hipertensión ¿sí? por sus condiciones de vida dicen que si todos los alimentos que tienen estas características tienen octógonos negros lo que va a pasar es que la industria no va a vender alimentos y eso va a generar desocupación bueno esto en general no ha pasado no ha pasado en Chile donde se les dio dos años para adecuar los envases y por el contrario lo que hizo la industria fue reformular reformular bajar la cantidad de azúcar bajar la cantidad de sodio bajar la cantidad de grasas saturadas las calorías de los envases ¿por qué? porque la ley lo que les pedía en Chile es que si un alimento tiene octógonos negros no pueda ni poner claims es decir ningún tipo de anuncio en sus etiquetas respecto de que tienen tales o cuáles cosas no pueden poner personajes ni gatitos ni ositos ni ningún tipo de personaje de historietas o de dibujos animados no pueden entrar a vender en las escuelas ni a venderse los kioscos ni a venderse a darse en los comedores escolares pero tampoco puede hacerse publicidad en los canales de televisión en horario de protección de menores de manera que la industria ante esta normatización tan fuerte no le quedó otra que reformular y está funcionando muy bien entonces el derecho a la alimentación por un lado es una función indelegable del Estado hay que darle claridad de la información al consumidor hay que discutir el sistema de rotulado etiquetado hay que trabajar porque los eventos científicos sean libres de conflicto de interés y que las personas que participen en esos eventos hagan sus declaraciones de conflicto de interés antes de empezar cada una de sus intervenciones que las asociaciones profesionales estén libres de conflicto de interés y que los profesionales se comprometan con la declaración de sus conflictos de interés bueno entonces ¿qué podemos hacer para hacer valer nuestros derechos? por un lado en nuestro rol de consumidores comensales prosumidores por un lado pensarnos siempre en el consumo como un acto político elegir siempre lo local lo estacional lo agroecológico nosotros como nutricionistas vamos a tener que facilitarles un listado acá se consigue acá se compre este es el teléfono esta es la página web estos son los lugares estos son los días donde se consume el bolsón agroecológico donde lo distribuyen donde lo dejan que es como son comer sano seguro y soberano nosotros mismos y aprender un montón de cosas que no nos enseñan en la facultad guiarnos por las guías alimentarias y usarlas en nuestras actividades de educación alimentaria cultivar nuestros propios alimentos reservar intercambiar y regalar semillas el efecto que esto tiene es casi inmensurable no podemos ver qué va a pasar qué pasa cuando regalamos semillas cuando regalamos plantines cuando les damos a otros la posibilidad de ver crecer y consumir sus propios alimentos participar de los clubes de compostaje por un lado para reducir la cantidad de basura que generamos pero por otro lado para generar tierra que sirva para cultivar y participar de las huertas comunitarias como profesionales y trabajadores por un lado desarrollar ética en el ejercicio profesional defender el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria mantenernos libres de conflicto de interés y si no declararlo organizar colectivamente para hacer valer nuestros derechos el centro de estudiantes la asociación profesional el colegio de nutricionistas el sindicato esos son todos espacios donde colectivamente podemos organizarnos el sindicato al que yo pertenezco por ejemplo compra bolsones agroecológicos y los distribuye tanto en la universidad como en en el ministerio y los trabajadores podemos directamente comprarlos allí y esto es un trabajo de inversión en el sindicato en que los productores no tengan que ir y venir desde las zonas más alejadas y les pagan el transporte bueno otra acción son las cátedras libres de soberanía alimentaria esta es la nuestra pero cualquiera de los espacios de cátedras libres que entran en relación con los agricultores lo que hace es ponernos a nosotros que somos citadinos en relación con cómo se consume cómo se produce cuál es la vida de la agricultura cuáles son las necesidades de la gente que está produciendo alimentos actualmente ya hay en la red de calizas 50 espacios de cátedras libres que funcionan en las universidades y otras que son espacios amigos de la soberanía alimentaria y bueno como para ir redondeando y abrir el espacio para preguntas generarles esta esta reflexión que tiene que ver con que la tierra brinda lo suficiente alimento para satisfacer las necesidades de todos pero no la codicia de todos como dice Amartya bueno ustedes dirán ahora ahí está en un momento ya no sabía si se tildó si se cortó si se cortó no 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 creo este a ver aquí tenemos una pregunta por el momento bueno hay una sola pregunta pero les recuerdo a los chicos que si quieren hacer preguntas este es el momento así que la pueden ir escribiendo acá la compañera pregunta ¿cómo considera que afecta a la soberanía alimentaria que los alimentos tengan un 41% de carga impositiva en su precio? ajá bueno dentro vieron el cuadrito ese que mostré del derecho a la alimentación bueno ahí también está destacada el peso que tiene el sistema impositivo claramente que que haya un impuesto al valor agregado llamémosle IVA que sea del 21% y que lo pague lo mismo una persona que es muy adinerada como una persona que vive con lo mínimo los dos compran un sachet de leche y pagan este impuesto y sin embargo esto produce inequidad es verdad que es un impuesto que es muy fácil de recaudar porque siempre que algo se compra se paga pero esto distorsiona claramente el acceso a los alimentos y además hay otros impuestos puestos en la cadena por eso decimos de acortar la cadena entre los productores y los consumidores porque menos intermediarios significa también menos carga impositiva buenísimo después acá hay otra pregunta que creo que tiene que ver mucho con las que hicimos anteriormente que era sobre las políticas que se están llevando a cabo en este momento en nuestro país bueno sobre todo creo que están hablando los chicos en nuestra región que van a ver que se puede responder dice ¿se está legislando la educación alimentaria en las escuelas? No como una legislación pero bueno en principio hay varios documentos hay un documento sobre entornos escolares que no tiene valor de ley pero sí que es un acuerdo hecho por expertos en el marco de los ministerios de salud federales es decir de todos los ministerios de salud del país y de los que administran los comedores escolares por otro lado hay varias iniciativas respecto de la educación alimentaria y ustedes saben que nuestro país es un país federal y que el sistema de comedores escolares está regido por este principio de federalidad en donde cada provincia lo diseña como quiere y lo financia con la coparticipación entonces ahí lo que hay que favorecer son las leyes provinciales del funcionamiento de los comedores escolares y por otro lado hay un complemento que hace la nación para mejorar la calidad de los comedores escolares y en esos convenios que firman la nación con la provincia lo que hacen es poner ciertas cláusulas y entre esas cláusulas el gobierno nacional incluye distintas acciones de educación alimentaria y que tienen que ser hechas por profesionales en distintas instancias a los manipuladores a los estudiantes a los docentes etcétera esa es la ley claro que ahora estamos en pandemia y bueno la pandemia es la pandemia y los niños no están yendo a la escuela y entonces se están recibiendo módulos y junto con los módulos en algunos casos se están recibiendo algún tipo de folletería o de distintas instancias de educación alimentaria incidental por las redes sociales etcétera pero no es lo que soñaríamos que pase sino bueno como nos vamos adaptando a la situación de pandemia me encantó el soñaríamos el ideal bueno a ver ¿cuál es su opinión sobre integrar y perdón tengo la boca seca ¿cuál es su opinión sobre integrar educación alimentaria en las escuelas primarias? ¿qué se cree? pasa que está medio mal formulada pero primero esa ¿cuál es su opinión sobre integrar educación alimentaria en las escuelas? ahí está ¿cree que sea posible lograr integrarlo en un futuro cercano? esperemos que sí en la currícula oficialmente el tema de educación alimentaria se trata en quinto grado muchas veces las docentes no tienen la información ni los materiales adecuados para desarrollarla y en muchos casos inclusive la industria se ofrece voluntariamente a hacer actividades de educación alimentaria en las escuelas públicas y privadas ¿no? entonces he visto cómo se hace educación alimentaria con una mochila con la gaseosa y la papa frita puestas en plotter en el bolsillo de la mochila donde cada folleto que se entrega tiene la marca de la gaseosa y donde por ejemplo estos voluntarios que dan educación alimentaria modifican las guías alimentarias porque les parece que algún grupo de alimentos no debe ser enseñado o porque prefieren priorizar alguno de los grupos de alimentos y no hablar de los otros o sea cosas extrañas así que bueno sí yo espero que sí que la educación alimentaria llegue a las escuelas que llegue de forma regular sostenida y que no solo sea en quinto grado sino que sea transversal a toda la formación inicial primaria y secundaria ustedes saben que desde Fagram la Federación Argentina de Grados en Nutrición produjimos un documento en el que decíamos qué cantidad de nutricionistas tiene que haber para administrar adecuadamente los comedores escolares entonces tiene que haber una cada 50 escuelas en zona rurales y una cada 25 en zonas urbanas pensando en el tamaño que tienen las escuelas y que algunas de las nutricionistas trabajen en la parte de administración pero otras se dediquen expresamente a la educación alimentaria es un espacio y un momento en el que es sumamente importante hacer educación alimentaria así que tendríamos que tener muchas más nutricionistas trabajando en esto bien después dice ¿cómo conviven las ferias soberanas con las reglamentaciones y rotulado? Bien en general la venta de las ferias soberanas es de alimentos frescos o mínimamente procesados rara vez son procesados o mucho menos ultra procesados o sea que si hubiera una ley de etiquetado las ferias o los pequeños productores deberían cubrir esa esa legislación también o sea que si tuvieran jarabe de maíz de alta fructosa o azúcar agregada a los alimentos deberían ser declarados en el rótulo pero en general las ferias lo que van lo que van a ofrecer son alimentos o sin procesamiento o mínimamente procesados entonces la verdad que no no entrarían en esa normativa pero sí yo creo que si van a vender procesados tienen que estar rotulados bien ¿qué opina de los alimentos transgénicos? ¿tienen alguna relación con las enfermedades que menciono anteriormente? bien acá entramos sobre el asunto de los conflictos de interés y sobre cómo se financia la investigación cómo se financia la investigación a través de las universidades todo para decirles que la evidencia que tenemos sobre el efecto no tanto de la transgénesis en sí misma que lo que sabemos es que puede operar en la epigenesis es decir en la expresión de los genes no tanto cambiando la configuración genética sino en la expresión de las proteínas que se copian a partir de los genes sino de los paquetes de llamémoslo agroquímicos aunque podríamos llamarlo agrotóxicos que acompañan el tipo de sistema alimentario de producción que nosotros tenemos y ese sí está bastante probado el daño que hace o sea ya hoy la OMS está diciendo que distintos agrotóxicos son cancerígenos o probablemente cancerígenos en un cierto grado entonces ya no podemos decir no la verdad no sabemos cuál es el efecto que tienen estos paquetes tecnológicos o estos fitoquímicos sobre la salud o sea hoy ya sabemos que hay muchas personas que enferman y mueren o que tienen enfermedades de diferentes tipos por vivir en zonas donde se fumiga en escuelas rurales donde los niños están dando clases y les pasan los aviones por encima y los fumigan ustedes saben que hay varios colectivos que están defendiendo por ejemplo a los niños de las escuelas rurales como el basta es basta paren de fumigar las madres de Ituzangó las maestras de escuelas rurales que han logrado distintos tipos de medidas cautelares para que no fumiguen con estos agrotóxicos en zonas rurales o periurbanas para salvarse digamos de estos químicos hay otros lugares donde también ha aumentado la prevalencia de enfermedades degenerativas el cáncer o otros tipos de enfermedades de la piel alergias bronquitis etcétera porque son ciudades en las que por ahí no hay fumigaciones pero si entran los camiones o los los tanques con los que se distribuyen estos agrotóxicos en la zona y entran goteando por las por las calles y ese gotear por las calles empieza a generar este espacio poco propicio y está en contacto con las personas y allí es donde esta epidemiología comunitaria empieza a decir no pero cómo es en esta en esta cuadra hay tres personas con esta enfermedad y en la otra hay estas tres y entonces vemos que en estas ciudades hay tres cuatro cinco veces más prevalencia de enfermedades degenerativas que en otras y es claramente la diferencia es el tipo de fumigación que hay la universidad de rosario que está en una zona candente para este asunto suele hacer unas prácticas en las que van a los pueblos y le ofrecen a los intendentes hacer esta epidemiología casa por casa y preguntarle a la gente cómo está qué enfermedades tienen o tuvieron y ahí es donde se empieza a ver cada vez más esta prevalencia de enfermedades gravísimas en relación a estos agrotóxicos entonces ¿hay evidencia? sí de a poco la vamos teniendo hay una organización que se llama naturaleza de derechos que ha publicado un compendio de todas las últimas investigaciones en ese sentido no hay o por lo menos no tenemos disponible esa misma cantidad de investigaciones respecto a la transgénesis pero sabemos que eso es un paquete que ningún transgénico va solo ni que ningún paquete tecnológico va solo ni que ningún paquete de fitosanitarios o fitotóxicos va solo sino que es una conjunción van las tres cosas juntas y eso bueno incluye una forma en la que si el rotulado pudiera tener además del etiquetado frontal una declaración de azúcares agregados o de transgénicos entonces el consumidor más allá de que crea o no crea o que haya suficiente o no evidencia puede tomar sus decisiones después dice ¿qué opina con respecto al conflicto de interés que existe con la industria láctea? no sé a qué conflicto de interés se refiere pero vamos a decir que la industria láctea financie una jornada de capacitación de una entidad profesional o un congreso o le banque la ida a un congreso a un pediatra a un médico a una nutricionista bueno ahí habría un conflicto de interés en el cual el profesional se encuentra en una posición incómoda para investigar o recetar o lo que sea ese tipo de cosas por otro lado nosotros tenemos la ley de sucedaños de la leche materna que no permite que haya en las salas de espera donde hay niños y madres de crianza publicidad de fórmulas lácteas o sustitutos de la leche materna entonces bueno eso ya es ley y si eso ocurre hoy ya no es un conflicto de interés es una violación a la ley entonces si yo tengo un pediatra que me atiende con un con un guardapolvo que dice acá tal leche bueno lo que está haciendo ya es violar la ley no es un conflicto de interés si a mí me regalan un guardapolvo yo puedo usar el guardapolvo pero no puedo usar un guardapolvo que tenga bordada o ploteada la marca de una fórmula láctea pero bueno el conflicto de interés o la industria encuentra la manera de filtrarse en distintos espacios para seducir consciente o inconscientemente al colectivo profesional y incitar al consumo después dice esta es una pregunta ya un poco relacionada con el tema económico dice ¿no le parece que la reducción de impuestos reduciría el costo de los alimentos y así poder estar más cerca de la soberanía alimentaria? bueno la verdad es que el sistema impositivo es una decisión federal es una cosa de una complejidad importante y bueno es algo que se decide en el congreso entre los diputados y los senadores entonces esta tensión que hay entre ciertos impuestos y la forma de poder recaudar impuestos porque vamos a decir que uno dijera yo quiero cambiar el sistema impositivo total y voy a ir por la renta extraordinaria o voy a ir por el impuesto a la riqueza es posible pero también es verdad que todos sabemos que hay un montón de producción cerealera que hace ciertas triangulaciones extrañas y no tributa cuando debería tributar entonces si pudiéramos encontrar una manera de que las grandes fortunas y las grandes producciones y las rentas extraordinarias si tributaran adecuadamente creo que sería muy factible implementarlo y bajar estos otros impuestos directos sobre los alimentos que producen inequidad estoy claramente de acuerdo con que el IVA es un impuesto regresivo respecto al derecho a la alimentación pero también entiendo que es muy difícil que ese impuesto se modifique porque tiene que pasar por las cámaras y las cámaras están tironeadas tanto los diputados como los senadores por distintas cuestiones entonces el sistema es complejo o sea si uno lo mira solo en qué sería más equitativo uno podría decir sin lugar a dudas bajar el IVA de los alimentos y subir el IVA a las grandes producciones a las grandes fortunas en teoría ahora si yo no puedo recaudar porque esta parte que estoy hablando se me escapa entonces no hay ingresos y la verdad que el Estado necesita los ingresos para poder sostenerse entonces bueno el sistema es complejo el sistema impositivo es complejo y en este momento más todavía así que bueno eso es algo bueno como para sentarnos y charlarlo largo a ver qué hacemos con los impuestos sí a ver después la siguiente pregunta ¿por qué Argentina no tiene una ley alimentaria como la de Chile? yo creo que se refiere un poco al etiquetado frontal sí sí no igual es una pregunta linda cuya única respuesta posible es por el lobby de la industria porque porque varias veces hay proyectos de ley que han pasado por diputados por senadores inclusive de la conjunción entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura podría salir esta normativa pero cada vez que está por salir el diablo mete la cola y y aparecen cosas extrañas y no no sale una de las formas en las que Chile logró que esto sea una realidad fue empoderando a los consumidores o sea dando a conocer los beneficios de la ley y que la gente la pidiera o sea que la gente sienta que esta ley es su derecho y que no se lo pueden sacar y que muy por el contrario finalmente la industria terminó dando una vuelta a la campana y diciendo nosotros vamos a modificar los componentes de los alimentos porque estamos interesados en que la gente sepa y tenga menos grasa y tal o sea que lo más importante en este momento es poder aumentar el conocimiento que tiene la población en general sobre qué pasa con el etiquetado y su derecho me parece que eso es fundamental bien después dice ¿cómo se puede trabajar la soberanía alimentaria junto con otros profesionales como enfermeros que están en constante contacto con la comunidad? Ajá bueno el enfoque que siempre promulgamos es el enfoque del equipo interdisciplinario o sea todos pensándonos como el equipo de salud ahí donde unos aprendemos de los otros y donde el contacto directo frecuente de confianza que tienen los enfermeros con la población y sobre todo los que hacen las rondas sanitarias y bueno es fundamental es un trabajo para hacer en conjunto para pensar en conjunto para desarrollar en conjunto se me ocurren un montón de cosas pero creo que lo mejor es que los que más conocen el territorio puedan pensarlo juntos y tomar estos elementos de la soberanía alimentaria y poner blanco sobre negro o sea el enfermero o la enfermera que está viendo concretamente lo que pasa con la población con la salud con la forma en la que comen con la forma en la que les sube la presión con la forma en la que se enferman y con la forma en la que pueden prevenir esas enfermedades bueno me parece que es una oportunidad muy importante de llegada y de conversar sobre esto con la gente ¿qué piensa de la implementación de los kioscos saludables en la Argentina? nosotros cuando vamos a las prácticas trabajamos en ellos pero vemos que es difícil de sostener en el tiempo y lo que pasa es que el kiosco saludable es como una trampa en mi opinión el kiosco saludable es bueno el kiosco que finalmente no es otra forma que financiar alguna de las actividades que la escuela no puede financiar de otra manera se terceriza y produce cierta ganancia y la verdad que la escuela es un lugar para que los chicos aprendan para que aprendan a comer bien para que aprendan sobre distintas cosas y el kiosco no está enseñando eso o sea que la verdad es que es como una contradicción que existe un kiosco saludable creo que habría que poner en tal caso un desayuno universal que consista en algún leche, yogur, queso una fruta y que en los recreos se coma fruta y que haya disponible fruta y si hay disponible fruta nadie va a querer comer otra cosa o sea que esta como trampa que tenemos con que a los niños se les ofrezcan cosas en los recreos les abre la puerta a los ultraprocesados para entrar a las escuelas así que nosotros por ahí acompañamos un proceso pero en cuanto aflojamos entra la heladera ploteada de tal gaseosa la repisa de tal otra dulce tal otra papa frita y todo lo que estuvimos trabajando va para atrás así que mi opinión es negativa respecto a que existan los kioscos en las escuelas bien creo que quedó muy claro pero cualquier cosa si es que quieren seguir preguntando sobre las preguntas que ya hicieron los chicos y ampliar un poco pregunten y bueno yo lo voy leyendo después dice hay varias entonces me pierdo la constitución de los módulos alimentarios están a cargo de un nutricionista quien debe controlar que los mismos sean realmente entregados a los grupos vulnerables y no por convenios políticos bueno esto depende de si es en qué lugar estén hablando de qué tipo de prestación sea la verdad es que la mayoría de las prestaciones alimentarias hoy están llegando por tarjeta o sea que la tarjeta alimentaria en algún sentido garantiza la posibilidad de las personas de elegir dónde comprar qué comprar si no los engañan y se pueden llevar la tarjeta y nadie les retiene la tarjeta hace que puedan elegir dónde comprar ahora si existe la entrega de módulo directo o sea una caja con alimentos una bolsa con alimentos y eso no sé está diseñado por un municipio o tal vez esté diseñado no sé por alguna institución de adultos mayores o por la provincia y entonces en general en las provincias en Salta en particular me consta que hay equipos de nutrición muy capacitados en la formulación de las políticas alimentarias como para formular los módulos ahora que puede haber fallos en la distribución siempre puede haber fallos y también ahí hay una cuestión de doble de doble control del control de la población respecto de quejarse cuando no les llegue lo que tiene que llegar y por otro lado de organizarse para que la distribución sean como tiene que ser con un padrón contra firma etcétera salvando este tipo de supongo de de procedimientos irregulares vamos a decir este si la dación de bolsones de módulos en general claro en momentos de crisis suelen reaparecer pero es verdad que también con con la aparición de las tarjetas esto se regula bastante mejor ¿Cómo se puede generar un cambio en cultura o hábito de alimentos alimentarios con respecto a la población aborigen originaria? Te leí tal cual la pregunta Bueno es todo un asunto porque las poblaciones originarias en general están siendo desplazadas de los espacios que regularmente ocupaban con lo cual sus formas de producción y procura de alimento han cambiado entonces decíamos que existe la deforestación y los cambios de sequías y eso complica mucho el mantener las formas y hábitos alimentarios que durante siglos han tenido y los empuja a esta aculturación de la comida de arroz fideos y estas cosas entonces es complejo porque claro por un lado se los desplaza de sus formas y por otro lado no existen procesos de acompañamiento y simplemente hay asistencia si la hay en algún sentido que les cambia los hábitos y que los empuja a la malnutrición entonces el trabajo para mí es con las organizaciones y con las comunidades que las comunidades mismas se impliquen en la garantía de su seguridad alimentaria para poder discutir el tipo de alimento y discutir el tipo de asistencia es un tema muy 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 complejo bien y sí que nosotros acá en el norte lo tenemos muy presente creo que por eso es que sí qué opina de la ley sobre el plan nacional de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos tendría un buen impacto en la seguridad alimentaria bien dice la FAO que hay un porcentaje muy alto de alimentos que por supuesto se producen con el desgaste del suelo y de agua y lo que sabemos que finalmente se tira y no se aprovecha en cada una de las etapas se podría reducir la cantidad de alimentos que no se usan y que eso está muy bueno digo nosotros mismos como consumidores o como planificadores de alimentación institucional podemos reducir los alimentos que no se usan de los que se compran digamos hay un una tarea muy importante para hacer cada uno en su casa que es lo que no se consume se frisa lo que no se consume hoy se frisa para que no se malogre para que no haya desarrollo bacteriano para que no haya degradación entonces el aprovechamiento es mucho más alto y por otro lado las cadenas de compostaje hacen que como reducimos la basura y los vegetales y los restos de de cáscaras y esas cosas van al compostaje entonces en tal caso un alimento que no estuviera en condiciones de ser consumido va a la compostera o sea que termina reciclándose y siendo más alimento contra tirar a la basura y no utilizar ya que ahí hay como distintos ajustes para hacer a la hora de comprar a la hora de preparar a la hora de conservar y también a la hora de decidir cómo se dispone de del alimento que finalmente no está en condiciones de ser consumido Bien ¿Qué opinión tiene usted sobre la inclusión de la Coca-Cola en el listado de Precios Cuidados? Bueno el listado de Precios Cuidados no solo es eso hay 20 marcas de aguas gaseosas más aguas comunes más aguas minerales más gaseosas con y sin azúcar de cerveza bueno la verdad es que los Precios Cuidados lo que representan es un listado de alimentos que la industria propone para tener un precio limitado y no es una guía alimentaria a buen precio hay un camino entre lo que la industria está ofreciendo a este precio estandarizado y lo que recomendamos comer o sea que hay una brecha entre una cosa y la otra en muchos casos hemos trabajado con el Ministerio de la Producción respecto de lo que es ese listado y qué modificaciones se les pueden hacer pero bueno la tensión es entre los que tienen que ofrecer qué precios agregar y qué alimentos por cierto a la lista y entonces cuando uno analiza eso ve que frutas y verduras son súper pocas que hay una lista interminable de bebidas y de bebidas alcohólicas y de bebidas gaseosas y que los cereales que se ofrecen no son los que nosotros recomendaríamos no hay integrales bueno hay una serie de falencias respecto de una alimentación más saludable que los precios cuidados no lo representan pero digamos a cualquiera que vaya a querer cubrir sus necesidades alimentarias en el supermercado se va a encontrar con estas limitaciones porque la verdad es que lo que está ofreciendo mayoritariamente un supermercado un hipermercado son alimentos ultraprocesados con lo cual no le pidamos peras al olmo no no bien después acá pregunto a la compañera ¿qué es mejor un comedor universitario o comer en casa? comedor comunitario perdón o comer en casa y bueno lo ideal es la comensalidad familiar pero la verdad es que en la crisis pasa de todo y en muchos casos el comedor comunitario cumple una función social que excede la de dar de comer o sea es el espacio de contención es el espacio de apoyo escolar es el espacio de provisión de alimentos pero también es el espacio de contención de educación no sé el espacio de encuentro de juego en algunos casos son los jardines de infantes del barrio o sea que un comedor comunitario excede absolutamente la idea de un lugar para comer la gran mayoría son espacios sociales entonces bueno lo ideal sería que la gente pudiera abastecer sus necesidades alimentarias en su casa y en tal caso que el comedor comunitario sea el centro vecinal el espacio de lectura de juego de los niños del encuentro de baile de música el espacio cultural bien considera que los aportes económicos que brinda el gobierno a los pequeños productores es suficiente para enfrentar la difícil situación que están atravesando y la verdad que los pequeños productores siempre necesitan más apoyo en este momento en el ministerio de agricultura se está proponiendo la creación de una secretaría de agricultura familiar agroecológica con lo cual espero que esas medidas redunden en que es el tipo de beneficios subsidios apoyos financiamiento crédito infraestructura que los pequeños productores necesitan sea más claramente atendido si pensemos que durante casi cuatro años no hubo una dirección de agricultura familiar en el ministerio de agricultura así que que se recupere ese espacio es por lo menos alentador ¿Qué recomendaciones daría para empezar a realizar un espacio de huertas comunitarias en un barrio? Mira las huertas comunitarias son buenas son buenas pero en general funcionan mejor como centros demostrativos o sea lo mejor es que haya o huertas en las escuelas o huertas en las casas o que en ese espacio común lo que se haga es que se produzcan plantines y que después la gente pueda llevárselos y cuidarlos en sus casas la organización comunitaria es muy difícil las huertas comunitarias suelen ser muy interesantes cuando se pueden sostener en el tiempo pero bueno si tienen esta doble articulación de tener un espacio común y un espacio familiar o un espacio individual suelen ser más exitosas o sea que hay una parte de la organización que es no solamente acercar para que los perros no nos rompan los plantines o las gallinas no se coman las semillas o los pájaros no nos ataquen las flores que es bueno pensar como esto puede llegar a las casas a que en cada casa haya unas cuantas plantitas de esto de aquello lechuga y unos tomates y haya aromáticas y haya frescos y esté disponible en macetas en canteros en huertas verticales en balcones digamos hay espacios donde cultivar en las casas después dice ¿cuál es su opinión sobre los subsidios que el Estado otorga como ayuda a comunidades originarias del NOA sin tener en cuenta la disponibilidad de alimentos? ¿qué solución factible propondría al respecto? y si el subsidio llega a una tarjeta en un lugar donde no es posible usarla estamos mal o sea si hay que desplazarse para comprar estamos mal el tema es que nos encontramos con estas dobles triples complejidades de espacios donde no sé la sequía la los cambios en las formas de producción en las formas de utilización de la tierra lo complejizan todo mucho y entonces bueno si el subsidio llega a un lugar donde no se puede usar como tarjeta bueno hay que pensar en otras formas si estas formas lo mejor es pensarlo junto con las personas o sea que si son pueblos originarios y la forma es no sé colectores de agua o pozos o espacios porque muchas veces es una necesidad que cultive la gente bueno pero si no hay agua es imposible o sea si las condiciones materiales de la obtención de agua no es posible no es posible entonces primero hay que pensar en el abastecimiento de agua antes de pensar en el cultivo y antes de pensar en en el subsidio hay que pensar en de a quién le van a comprar qué cosa en esa zona si es posible comprar en esa zona o si esto implica desplazamientos muy grandes muy largos muchas complicaciones para las familias entonces bueno hay que pensar otras formas de de asistencia por lo menos en la urgencia bien ¿qué opinas sobre el programa Frutea tu escuela? ¿cree que se puede mantener el tiempo y poder educar a los escolares desde esa iniciativa? mira de lo que conozco del programa entiendo que sí me gustaría que hubiera un poquito más de incentivo para que haya más premios para que haya más frutas en las escuelas creo que digamos es una intervención que llama la atención sobre el consumo de frutas que es mucho más de lo que se hace en muchos casos así que es una iniciativa válida está buena bien ¿el estado debe intervenir en lo que es la soberanía y seguridad alimentaria? sí claramente es responsabilidad del estado diseñar las políticas pero es nuestro deber como ciudadanos poner nuestra opinión para que las cosas sean como nosotros pensamos que es mejor y poder tener información suficiente para exigir ese derecho y en tal caso ver de qué forma vamos a garantizar el derecho de alimentación bien ¿cuáles son los estudios que describen el consumo alimentario? hay varios la ENIS de 2005 tiene bastante descripción de qué se consume cuánto cuáles son los alimentos más frecuentemente mencionados porque si es un recoratorio y una frecuencia de consumo eso en la encuesta 2018 todavía no está publicado porque no se terminó de analizar esos son estudios de segunda generación sobre los mismos datos que ya existen pero hay un estudio que hizo Elisa Zapata que va cruzando las distintas formas de consumo que describe el consumo de alimentos en las décadas cortándolo por décadas también muy interesante después dice ¿cómo relacionaría la soberanía alimentaria con la implementación de programas alimentarios en Argentina? Bueno es una pregunta también bastante compleja yo pensaría que si uno se tiene que plantar desde la soberanía alimentaria tiene que pensarlo en un espacio de conjunción entre distintas instancias del poder ejecutivo legislativo y judicial pienso que los programas que asisten a los productores a las cooperativas eso tiene que ser incentivado que las formas de distribución y consumo tienen que ser incentivadas que las formas de compra y distribución de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social de los distintos ministerios de educación etcétera deben buscar llegar a los pequeños productores a las cooperativas o sea que es el desafío del Estado de llegar a hacer lo mismo que uno haría a pequeña escala llegando a los productores de la agricultura familiar campesina indígena bien ¿cómo está cambiando el sistema alimentario con desmaterialización digitalización y financiarización de la producción de alimentos? bueno esto va por la línea esta misma que hablábamos de de si los alimentos son mercancía o no lo son si los alimentos se constituyen simplemente en una mercancía hay toda una línea que habla sobre cómo el trabajo se va desmaterializando y cómo los alimentos ya no son buenos para comer sino que son buenos para vender entonces se va el contenido real del alimento y pasa a tener importancia la publicidad los elementos que lo constituyen significativamente lo que significa para la gente que lo consume lo que los alimentos significan digitalizándose o sea como como simples datos para decir se está produciendo hay tanta agua hay tanta tanto maíz hay tantas cajas de tal cosa o sea como pierde la relación esta relación directa que teníamos antes entre los alimentos la producción de alimentos y los consumidores antes había una relación más estrecha esto incluye también algo que se llama la digitalización en el sentido de que se va alejando ¿no? entonces los alimentos no son más que una pizarra como la de Wall Street en la que se compra y se vende en distintas zonas del país ya sin importar quién produce dónde produce qué pueblo hay detrás qué gente hay detrás qué comunidad hay detrás todo pasa a tener una dimensión digital y deja de tener esta dimensión real y con lo financiero pasa lo mismo o sea el alimento deja de ser un 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 derecho para ser un bien una commodity alguna cuestión de inversión donde hay quien invierte en la bolsa y hay quien invierte en pools de soja o de otros alimentos y entonces la puja financiera por el valor de tal o cual commodity está por encima del derecho a la alimentación o sea que hay eso es es bastante interesante de analizar en más profundidad para para pensarnos a nosotros mismos en función del sistema o sea no es lo que hacemos cada uno todos los días todo el tiempo con lo que nos ofrece el sistema todos los días todo el tiempo bien ¿cuál cree que va a ser el impacto de la pandemia en cuanto a soberanía alimentaria en nuestro país? Bueno ojalá podamos pensar esta cuestión de la pérdida de diversidad la deforestación y la sequía como parte del sistema o sea que que esto que nos pasa entiendo que hablamos de la pandemia de coronavirus y no de la pandemia de obesidad que la pandemia de coronavirus lo que lo que termina siendo es por un lado teniendo un impacto en la economía pero en la economía esta que llamamos patriarcal capitalista extraccionista con lo cual hay otra economía y otra forma de producción que no se ve afectada porque funciona en los márgenes de esto y en donde siguen produciendo frutas y verduras de estación siguen produciendo alimentos de cercanía alimentos tradicionales la agricultura campesina indígena local familiar sigue produciendo estos que son los alimentos que más necesitamos o sea ninguno de nosotros necesita papas fritas para vivir o coca cola para vivir pero sin embargo lo que sí necesitamos que es más frutas más verduras más cereales integrales más alimentos frescos eso sigue funcionando o sea que si pudiéramos prestar atención a que hay cierta línea de alimentos que no son tales los que llamamos ultraprocesados que no son necesarios para la vida y cambiar el sistema o ir favoreciendo al sistema de la agricultura familiar indígena campesina sería una oportunidad pero es una oportunidad que si no la tomamos se nos viene en contra o sea que tenemos que estar como bien presentes bien conscientes de que esta pandemia es una oportunidad o es una oportunidad perdida bien después acá preguntan también qué bibliografías recomiendan para ampliar estos temas de soberanía alimentaria seguridad alimentaria bueno miren en la página nosotros en el blog de la cátedra libre de soberanía alimentaria de la UBA tenemos bastante subido y bastantes espacios ¿no? para para leer nosotros mismos producimos distintos materiales y hay algunas organizaciones a las que habría que prestar atención por ejemplo una organización que se llama Biodiversidad o GRAIN que produce información interesante INCUPO este grupo que se llama Naturaleza de Derechos los grupos de investigación de agroecología en la Universidad de La Plata en la Universidad de Rosario bueno ver la cátedra libre de la red de cátedras libres que también en distintos lugares se están produciendo investigación libre de conflictos de interés y con la intención de investigar en soberanía alimentaria o sea que una forma interesante es ver en la red de cátedras libres qué cátedra hay cerca y si no hay cerca no importa para eso están las redes para poder ver en qué están trabajando dónde están los productores locales hay una parte que se aprende en la bibliografía y hay otra parte que se aprende en los mercados y con los productores así que la otra cosa es cuando no tengamos aislamiento entrar en contacto con las ferias y los productores y las productoras de la agricultura familiar indígena campesina bien bueno ahora para cerrar el tema cuál es el papel del profesional nutricionista en programas de autoconsumo de huertas cuál es el papel del profesional nutricionista en sí en lo que es la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación bueno la autoproducción y el autoconsumo de alimentos implica un montón de saberes entonces ahí nosotros como nutricionistas entramos un poco a abonar a este intercambio de saberes hay un espacio en el que nosotros sabemos un montón de cosas hay un lugar en donde los productores las productoras los cocineros las cocineras saben más que nosotros los consumidores saben sus cosas también entonces este diálogo de saberes nos pone de cara a encontrar mejores soluciones si soluciones que se pueden aportar desde la academia pero que también se pueden aportar desde los espacios de construcción política social organizativa asociativa cooperativa o sea que el nutricionista es un profesional en general muy comprometido con su tarea y en muchos de estos lugares hace falta garantizar la inocuidad de los alimentos los procesos poder generar mayores instancias de educación alimentaria para los consumidores para los productores y nosotros podemos acompañar estos procesos en el tanto que enseñamos y aprendemos y co-construimos con otros me parece que el espacio que nos queda es este de co-construir la soberanía alimentaria Bueno muchas gracias por acompañarnos entonces en este encuentro la verdad fue muy interesante y bueno veo que los chicos también se prendieron mucho con las preguntas se quedaron hasta el final así que bueno agradecerte y bueno gracias por siempre apoyarnos a los estudiantes hay algunos que sí deben de recordar del congreso acá en Salta en Córdoba así que bueno muchas gracias por otra vez establecer este contacto con nosotros y bueno también mostrarles a los chicos de que a veces por el hecho de ser un licenciado magíster no significa de que estén tan nosotros somos estudiantes que lo que nosotros vemos aquí cerca no en todos lados es así que hay profesionales que son más predispuestos que no tengamos miedo a sumarnos a seguirlos a establecer un diálogo porque siempre están siempre están los que buscan ayudarnos y a crecer y seguir aprendiendo y bueno y mostrarnos otras realidades y otras miradas así que bueno apostemos a eso otra vez muchas gracias y gracias a los chicos que nos acompañaron en estos siete encuentros todavía nos falta el último así que bueno quiero recordarles que a los que no les llega el link a veces por el mail por favor nos escriban al mail capsalud.unsalta.gmail.com si no les llega hasta las 11 de la mañana nos escriben y nosotros les enviamos el link y bueno espero que se hayan podido acreditar todos en la asistencia si no también nos mandan un mail hasta hoy o mañana si nos arribamos a la planilla y bueno recuerden que tienen que tener una asistencia a siete encuentros para tener su certificado muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que nos acompañaron y también a Mercedes y bueno nada más nos vemos mañana en el último encuentro bueno un gustazo hasta la próxima hasta la próxima